Cuenta una historia de un padre que estaba en las edades del Nero mirando y contemplando a su hijo. Lo miraba y lo contemplaba. Vino el médico y le dijo mirarlo bien, contemplarlo bien porque tiene 48 horas de vida o va a quedar vegetativo toda la vida. El papá le comunicó esto a la mamá. Imagínense por un instante el dolor de su padre. Generalmente cuando nace un hijo, cuando está por venir un hijo, papá y mamá empiezan a soñar. Sueñan en tenerlos en los brazos, sueñan en darlos de comer, en llevarlos al colegio. Sueñan con el secundario, con el secundario. Sueñan con su primer trabajo. Incluso sueñan con los niños que le deben nadar. Pero cuando un hijo viene con cierta dificultad, eso se nos lleva el viento. Y allí, en ese instante, se produce una ruptura en esos padres. Esta ruptura consiste en un proceso mental donde papá y mamá tienen que transitar para poder ver, para poder ver a su hijo, la virtud que tiene su hijo. Cuando encontramos esas diferencias, cuando encontramos eso, yo lo redominó vuelo. Y eso es lo que papá y mamá tienen que transitar para poder transitar ese duelo. Y como me di cuenta que estoy en duelo, que papá y mamá están en duelo, me di cuenta que papá y mamá están en duelo, porque lo trato como un pobrecito, como si no pudiese ser mi hijo nada. Lo yo me protejo en toda su vida cotidiana, impidiéndole ver la capacidad y la virtud que tiene su propio hijo. Una vez transitaron ese duelo, papá y mamá se van a poder implementar nuevos sueños. Y a poder implementar nuevos sueños, ellos van a tener la capacidad de ver y visualizar la capacidad que tiene su hijo. y potenciar su hijo en la vida cotidiana, en la vida cotidiana. ¿Se acuerdan aquel papá que estaba en duelo? Es que era mi papá. En la cubadora estaba yo. Yo, hoy tengo 48 años, casi 48 años de edad, soy juzgado, sigo soñando mis propios sueños. ¿Y vos? ¿Estás soñando tu propio sueño o te creaste con los sueños del pasado?